Las alarmas se disparan en la capital y es por ello que hoy se han reunido los miembros del CINAGER, encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández, en donde han manifestado que la sequía que vamos a enfrentar este año es dramática. Estamos hablando de algo superior en la falta de agua en comparación al año anterior, manifestó el presidente Juan Orlando Hernández por lo que hace el llamado al pueblo hondureño para tener mayor conciencia y no provocar aún más los desastres por el cambio climático. La sequía que vamos a enfrentar este año es dramática. Probablemente estamos hablando de algo muy superior en términos de falta de agua comparado con el año pasado. Ayer en la tarde visitamos la represa Concepción y los expertos me decían, el agua que está represada hoy, es decir, ayer, si lo comparamos con la misma fecha del año anterior, es 50% menos. Pero no solo la capital está en ese problema, la paz está en ese problema, la ceiba está en severos razonamientos. Pero a lo largo y ancho del país estamos viendo eso. Y no solamente agua para consumo humano. El problema de la falta de lluvia con el patrón tradicional de caída del agua, lluvia, ya no responde a la agricultura tradicional. El presidente ha hecho el llamado a los bancos multilaterales para que desembolsen los fondos aprobados para esta sequía. Para eso necesitamos que los bancos multilaterales nos ayuden con ese financiamiento. Y les digo a los burócratas de los bancos multilaterales, la razón de ser de ustedes, Banco Mundial, BID, BESIE, Banco Europeo de Inversiones, es el ser humano no hacer más pisto, perdón, más dinero. Es el ser humano. Y si ustedes no han vivido lo que está viviendo Honduras, vengan aquí. Porque deben de estar muy cómodos en oficinas, con aire acondicionado, viajan en primera clase, no tienen problemas y no miran la realidad. Si vienen, sé que se van a sensibilizar como seres humanos que son, de lo que estamos viviendo. No pedimos regalado, pedimos una ampliación para hacer una inversión agresiva de por lo menos unos mil millones de dólares junto a alcaldes, junto a alianzas públicos privadas, al gobierno para poder montar el nuevo sistema de represas, revisar los sistemas de agua para consumo humano, cambiar la manera de hacer la agricultura. El presidente Juan Orlando Hernández anunció de igual forma una revisión al código penal y al código procesal para incrementar las penas contra aquellos que les gusta meterle fuego al bosque e incluso para construcción de proyectos habitacionales. Nos cuenta, como nos acaba de decir el director de ICF, más del 95% de los incendios en Honduras son provocados por seres humanos. Una tesis es que se provocan incendios para después construir casas o complejos habitacionales. Pero es tan enredado el proceso para sancionar que ahora llegamos a la conclusión de poder revisar las mejores prácticas del mundo para ser más efectivos en la sanción. Pero sobre todo necesitamos la denuncia de la población. A usted, compatriota, que le duele ver cómo se está quemando un árbol o hectáreas o manzanas o un bosque completo, haga la denuncia, presente la información. Vamos a montar un sistema especial, así como para la denuncia de maras y pandillas y extorsión, para el tema de bosque. La próxima semana sostendrán una nueva reunión los ministros con el presidente Juan Orlando Hernández para definir las rutas y contrarrestar el cambio climático en Honduras. Con las imágenes de Luis Zelaya, Alex Cáceres, Hable como habla Televisión Digital. ¡Gracias!